Gracias por estar con nosotros en El Despertador. Vamos ahora a conversar por la vía Zoom con Jorge Baez, el Rincón del Consumidor. Esta vez para hablar sobre un tema que puede ser interesante, los ladrones de energía del cuerpo humano. Son lo que se llama la energía del cuerpo, que nos absorben. ¿Cuáles son esos elementos? Jorge, buenos días. Bienvenido al Rincón del Consumidor. Gracias. Muy buenos días, Esteban. Muy buenos días, Diógenes. Qué bueno estar con ustedes. Y hoy es un punto importante el que mencionas de los ladrones de energía, porque es un tema que socialmente se ha tratado, psicológicamente también, pero el monje tibetano Dalai Lama, que se llama maestro reencarnado, el Dalai Lama, la máxima figura de los monjes tibetanos, ha descrito que además de los ladrones de energía laborales, que se tratan tanto en la psicología laboral, hay unos ladrones de energía personales que van afectando tu oportunidad para vivir mejor en sociedad, pero también para ser más productivo y para generar aquellas metas. Y a propósito de que se acerca el fin de año, el trimestre último del año, en el cual tú tienes que evaluarte, pensar qué has hecho y pensar si tienes tiempo de lograr las metas que tienes. Entonces, cabe muy bien la parte de revisar cuáles son los ladrones de energía que no te permiten avanzar y no te permiten cumplir tus metas. Ah, ¿no es ejemplo, Jorge? Sí. Ah, muy bien. Por ejemplo, hay cosas que tú te has planteado y que no puedes lograrlo y no te das cuenta por qué. Muchas veces entonces dice Dalai Lama que eso es parte del tiempo que le estás dedicando a cosas improductivas. Por ejemplo, él dice, el primer ladrón de energía es dedicarle tiempo a comentarios negativos, chismes, juicios de valor a los demás. Y uno tiene que evitar a esas personas que viven, parece, para eso. Que nada les es positivo, que siempre encuentran algo que criticar. Siempre se ha dicho que existen tres tipos de personas, Diogenes y Esteban. Primero, los que hacen que las cosas sucedan. Segundo, los que se sientan a ver las cosas suceder. Y los peores, los que se preguntan qué está sucediendo. Esas personas no aportan nada al beneficio y al logro de objetivos y metas. También él dice, prioriza el pago de las cuentas pendientes. Eso incluye utilizar un método de pago o un método de organización para que las cuentas pendientes, tus deudas o aquellas cosas que has prometido puedan irse cumpliendo. Hay un método que se llama el de la bola de nieve que tú empiezas pagando las cosas pequeñas, quitando del medio los problemas pequeños y eso va a ayudarte a que los problemas mayúsculos puedan desaparecer o puedan ser más enfocados para resolverlos. Otra parte, además de priorizar tus cuentas, va muy de la mano, es el de cumplir tus promesas, reagendar aquellas cosas que no puedes hacer o comentarle a la gente directamente qué no se puede lograr y qué cosas se pueden reagendar. No siempre hay que decir que no, a veces hay que reagendar, porque lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Y eso es muy, muy, muy práctico pensarlo. A veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. Lo urgente es, sí. Jorge, y esto de aprender a decir no, ¿qué es lo que significa? ¿Qué valor tiene eso en el día a día para las personas? Dios, en eso hay gente que no puede decir que no. Hay gente que tú le das, le solicitas algo y quieren complacer a todo el mundo. No puedes complacer a todo el mundo. Hay que saber decir que no. Hay una frase que dice que la mayoría de los problemas vienen por decir que sí muy rápido o por decir que no muy lento. Entonces, tienes que aprender a que no todo puede agendarse para ti. Tú puedes delegar o puedes reagendar. Y eso es importante. Y hay otro elemento también, Jorge, que tiene que ver con el hecho de que la, por ejemplo, para iniciar, a propósito de uno de los puntos que planteas aquí, de iniciar, por ejemplo, obtener algún tipo de idea de algún tipo de negocio. Yo siempre le predico a la gente, si usted está en una condición precaria, no busque consejo del que está también en una condición precaria, porque lo que va a recibir son consejos negativos o consejos no relacionados con la posibilidad de éxito. De repente tiene la idea de poner un negocito y si se lo dices a alguien que está en precariedad, igual que tú, te empieza a buscar los pretextos. Tal vez si se lo dices a alguien que está en una posición exitosa, entonces te dice, Conchale, mira, qué interesante eso que tú planteas. Mira, pero tú puedes hacerlo de tal o cual forma y comienza a darte consejos, porque tiene su mente fresca, porque es una persona que ya tiene sus problemas resueltos. O sea, si usted está desbaratado, no busque consejo de un desbaratado, busque consejo de alguien que esté mejor que usted. Claro que sí, hay que reunirse de gente positiva y sobre todo de gente que pueda comprarte tu idea. Otra máxima dice que es mejor tener tres personas que trabajen contigo que diez que trabajen para ti. Esos diez que a veces trabajan para ti solamente buscan su beneficio personal y estar contigo mientras tú estás bien. Además de que recuerda que hay gente que quiere que tú estés bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces tienes que sumarte, unirte, acercarte a personas positivas que te puedan dar impulso. Y como dices, si hay personas que te van a desestimar tus ideas, tienes que alejarte y pensar en frío para que tus ideas puedan seguir adelante. Esos ladrones de energía, como por ejemplo, cuando tú no sabes organizar tu entorno y saber quién puede sumarte, con quién asociarte, a quién pedirle algún apoyo o también algún consejo, porque es justo a veces uno retirarse un poquito y ver las cosas desde fuera. Sobre todo los emprendedores. Un emprendedor que no ubica personas que le puedan aportar, pero que tampoco ubica ideas positivas de lo que sí ha funcionado en el mercado, entonces es un emprendedor que bien pudiera tener un fracaso cercano. Por último, quiero mencionar y no dejar de lado el hecho de lo personal. Dalai Lama dice que hay que prestar atención a la salud, prestar atención a tu cuerpo, que es una máquina importante. Revisa los indicadores de tu cuerpo, tu corazón, tus pulmones, cómo vas respirando. Esa salud es importante. Y la mejor medicina es la medicina preventiva. Tienes que estar pendiente de identificar cuáles cosas pueden ayudarte a no enfermarte, no así buscar aquellas cosas que te pueden sanar. Y obviamente también habla de la tranquilidad. La tranquilidad de revisar en que tú no estés envuelto en una relación tóxica, tanto laboral como sentimental o social. Bernardo Stamateas, un escritor argentino, escribió el libro Relaciones Tóxicas. Lo recomiendo grandemente. Es un libro que está gratis en internet. Usted le pone Relaciones Tóxicas PDF ahora en Google y lo va a encontrar porque ha tenido tanto éxito que ya lo están regalando. Es un libro maravilloso que tiene varias secuelas y es importante porque así uno identifica qué cosas negativas te pueden ir mermando tu ánimo personal. Por último, precisamente Relaciones Tóxicas dice que usted tiene que aprender a aceptar las cosas que tú no puedes cambiar. No es que te vas a resignar, sino que tú vas a hacer un sentido de adaptación positiva en el cual vas a lograr ver qué cosas tienes que cambiar o qué cosas tienes que cambiarle al otro, tanto un jefe, un compañero de trabajo, un relacionado, un amigo, una pareja, porque hay cosas con las que sencillamente no se pueden salir adelante. ¿Pero qué significa eso, Jorge, que cuando es así hay que dejarlo que sea así? Muy buena pregunta. Mira, eso sería ya el tema de resignación y no se trata de una resignación. Cuando hay cosas que tú no puedes cambiar, como por ejemplo, si tú tienes un negocio en el cual estás importando y el dólar está subiendo, son cosas que tú no puedes cambiar, no te puedes sentar a lamentarte porque el dólar subió. Tú lo que tienes que es que buscar, por ejemplo, una logística de distribución diferente, buscar un suplidor diferente o buscar métodos de compra diferente en el cual el dólar no te afecte tanto. Puedes comprar diferido o puedes comprar fijando el precio ahora aunque vayas a pagar después sin que la tasa te varíe. Son cosas que si no las puedes cambiar, tienes que no resignarte pero sí adaptarte porque dice Ryan Tracy. Hay una oración famosa sí que da referencia a eso, a pedirle a Dios que te dé la suficiente fuerza para cambiar lo que puedes cambiar, que te dé la suficiente resignación para no cambiar lo que no puedes cambiar y que te dé la suficiente sabiduría para poder diferenciar una cosa de la otra. Claro, los que van a triunfar en el mundo no son que avanzan o van más rápido sino los que pueden adaptarse a los cambios que hay y eso tiene mucho que ver con la adaptación no con la resignación. Gracias Jorge Baez por estas orientaciones interesantes para el diario vivir de la gente en términos económicos y emocionales aquí en el rincón del consumidor. A ustedes, amables tervidentes, observen ahí los contactos para poder comunicarse con Jorge Baez y recibir algún tipo de asesoría o de orientación que así lo requieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!